La jugada Pueblo Duerme Somos pueblo, somos la aldea, y dentro de la aldea cada uno va a tener un personaje, va a asumir un rol. Por un lado, vamos a tener los lobos, que son los lobos que irán matando a gente del pueblo, irán matando a las aldeanas, y los aldeanos tendremos que hacer unas pequeñas tertulias para descubrir quiénes son los lobos. Después de cada vez que despierte el pueblo, votaremos y debatiremos a ver quiénes creemos que son los lobos, y haremos un pequeño juicio para preguntarles si son los lobos o no son los lobos. Más personajes que tenemos en la historia. Tenemos el brujo o la bruja. El brujo o la bruja tiene dos pociones, una para matar y otra para sobrevivir. Si hay algún aldeano que está muerto, podrá salvarlo en su turno. Y también tendrá la opción de matar, podrá señalar a alguien que crea que sea uno de los lobos para poder matarlo. Solo tiene esas dos pociones para todo el juego, ¿de acuerdo? Si no quiere utilizarlas en alguna ronda, no hace falta que las utilice. Por otro lado, tenemos al espía. El espía tendrá que buscar la manera de poder espiar a los demás mientras están durmiendo y solo los lobos están despiertos. ¿Para qué? Para averiguar quiénes son los lobos, para intentar descubrirlos. Pero ¿qué pasa? Que tienen que hacerlo de manera muy murada para que los lobos no le pillen, porque si no puede que le maten en la siguiente ronda a los lobos, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos al ladrón. ¿Vale? El ladrón. ¿El ladrón qué es lo que puede hacer? Cuando esté el pueblo durmiendo, solo se despertará el ladrón y el ladrón podrá señalar a cualquier aldeano y le cambiará su carta. Cambiará su carta por la que él tiene. ¿Vale? Entonces en la siguiente ronda pasará a ser el personaje que acaba de robar la tarjeta. ¿De acuerdo? Y el otro personaje será el ladrón. Y en la siguiente ronda podrá robar también la tarjeta, igual que se la han robado a él. ¿Vale? Y por último tenemos a Cupido. Al principio de la partida, cuando el pueblo esté durmiendo, yo diré, Cupido despierta y se señalará a dos participantes. Esos dos participantes se enamorarán automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que serán los amantes. Entonces, si uno de los dos muere, automáticamente el que está enamorado también muere. Y también se puede revivir. A otros personajes se pueden revivir. Me lo saben los lobos, obviamente. ¿Vale? El objetivo del juego es el pueblo descubrir quiénes son los lobos y los lobos matarán a todo el pueblo sin que les pille. ¿Vale? Y otro personaje que pongo que es el perro-lobo. Cuando empezamos a jugar, diré, el perro-lobo se despierta. Y me dirá, por la vez así o no, a la pregunta que yo le haga. Que la pregunta será, ¿quieres ser lobo? Y si me hace que sí, en vez de haber tres lobos, habrán cuatro lobos. Y si dice que no, será un aldeano más después. Por decirlo al principio. Si decides ser lobo, entonces yo como ser moderador diré que hay cuatro lobos. En vez de tres. ¿Vale? Y así si alguien roba la tarjeta del perro-lobo, cuando la robe el ladrón sabrá que es lobo. ¿Vale? A no ser que haya decidido que no quieres ser lobo y que es el aldeano. ¿De acuerdo? Dime. ¿Al ladrón también lo llamas, no? Sí, sí, ladrón despierta. Y le preguntaré, ¿quieres cambiar la tarjeta? No pasa que me diga nada. Simplemente me señale por quién quiere cambiar la tarjeta. Me señala y yo, pues, joder, la tarjeta y se la cambio. Para las tarjetas son estos papelitos. Que los dejaremos boca abajo encima de la mesa. ¿Y el bujo, la buja mata o le vive? ¿Mata o le vive? Y, oh, o sea, tienes dos pociones. Puedes gastar la de matar y la de vivir. Tienes dos. ¿Vale? ¿A qué le da nada? Claro, si tú sospechas de alguien de que sea lobo, pues te recomiendo que gastes la potencia de matar a alguien que quieras que sea lobo. Porque tu objetivo, tú sí eres el normal de dama, aunque sea lobo. ¿Vale? El objetivo es cazar a los lobos. ¿Comienzo a repartir las tarjetas? Recordad que la tarjeta que os dé no la puede ver nadie. Miradla así que os vean la al lado. Y poned la mano y se desaparecen. ¿Habéis visto todas vuestras tarjetas? ¿Queréis que repita por si hay caso el papel de cada uno? Lobos. Cuando el pueblo esté durmiendo y diga, los lobos despiertan, solo los lobos levantarán la cabeza y me señalarán a quien quieres matar. Yo os iré diciendo si uno, dos o tres. ¿Vale? Son los lobos. Perro-lobo. Solo es al principio. Ahora diré, el perro-lobo despierta. Y cuando despierta me dirá si quieres ser un lobo o quieres ser al de Ana. Simplemente cuando haces sí o no a la pregunta vilarla, ya sabréis lo que quiere ser. El cupido será lo mismo. Al principio del juego lo despertaré y señalará a dos personas. Dos personas serán los amantes. Si muere una, muere el otro también. El brujo tiene dos pociones. Una para revivir y otra para matar. ¿Vale? En cualquier ronda las puede gastar. Pero solo puede gastarla a dos dedos. Una de cada. Y el último, el espía. Que tendrá que buscar la manera en la que no le pillen para poder pillar a los lobos. ¿De acuerdo? Y una pregunta para el momento que va a pasar. Cuando dices pueblo despierta, despertamos todos. Lobos, pueblos, pueblos. Eso es. Pueblos somos todos. Tanto los lobos, como los brujos, como las espías. Todos somos pueblos. Si no digo el personaje, nadie se levanta. Y si digo pueblo, no levantamos todos. Tres, dos, uno. Pueblo duerme. Pueblo duerme. Pueblo duerme. A dormir. A dormir. Por eso te he preguntado. Muy bien. Ya estamos todos sentados tú mismo. Perfecto. Vamos a ir por parte. No, lobo, perra lobo. Ya despierte. ¿Quién es el lobo? Perfecto. Ya despierta. Sí, despierta. Pumila. Pumila. Eh, señálame. Muy bien, Cupido duerme Y ahora Si puede tocar la cabeza A dos personas A dos personas cuando yo le diga Vale, las dos personas que tocan la cabeza Que hay otra en la cabeza, por favor Y mirados Porque sois los amantes Estoy enamorado Así que ya podéis dormir Muy bien Vale, pues comenzamos ya Los lobos, que despierten y se conozcan Eso sí que da miedo Ahora, si estoy mirando las caras Conocéis, los lobos y las lobas Muy bien, pues ahora señaladme A una persona Los lobos duermen Muy bien Brujo o bruja, que despierten Muy bien Pueblo despierta Todos despertamos Tenemos nuestra primera víctima Los lobos han actuado esta noche ¿Quién será la primera víctima? ¿Quién será? ¿Quién nuestra primera víctima? Está muerto Está muerto Está muerto ella, pero... ¿Quién? Mira ¿Tienes algo que contarnos, Natalia? Estoy enamorada Está enamorada Los lobos, madre mía No, no, no quieren amor No quieren amor los lobos Es decir, hay otra persona Que también está muerta ¿Serías tan amable decirnos ¿Quién es tu amante? ¿Quién crees que ha matado a tu pareja? ¿Quién crees que ha matado a tu pareja? ¿Quién es tu amante? ¿Quién es tu amante? Sí, sí ¿Quién es tu amante? ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué me creáis? Además no soy mentirosa Siempre digo la verdad ¿Y ahí la de lo mejor? ¿Qué? ¿Qué es la verdad? ¿Cuándo hay muy sinceridad discutir vos? Claro, claro No, 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 no Si tuviese alguna duda No, no, no Porque sabría que estaba diciendo la verdad ¿De quién sospecháis? Tenemos dos acusados ¿Sospechéis de alguien más? No ¿Sospechéis de alguien más? ¡De Dios! Tenemos dos acusados ¿Sospechéis de alguien más? Sí, yo sí tengo más ¿De dos más? Bueno, acusado, ¿eh? ¿De dos acusados? A Jacob y a la una Yo a Elena A la una Elena y Laura A la otra A la otra A la otra A la otra Yo porque yo no sé A la otra A la otra A la otra Y quiero una mensaje A la otra A la otra Claro Dice ¡No voy a decir de esto! ¡No voy a decir de esto! Si queréis Ver quiénes son los lobos Entonces ya no podréis hablar nada Abrir el son Cuando el abuelo duerme Y si no queréis ver los lobos todavía Que queréis seguir opinando y demás No votaréis No podréis votar Porque estoy muerto Pero si queréis ver eso Porque lo tenéis con el pueblo Luego podéis opinar ¿Cuál se está? No sé quién ¿Vale? Eso es así Muy bien Pues comenzamos la votación Empiezas por votar Primero acusado Un dedito Un dedito Un dedito Un dedito Así Muy bien Todo aquí en votación Luego Tienen que ser los acusados Que son Laura Elena ¿Quién? Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No hay que ser los acusados No hay que ser los acusados Ah, pero no hay que ser los acusados No hay que ser los acusados No hay que ser los acusados Ah, vale, no hay que ser los acusados No hay que ser los acusados Y van a ir a Laura y Jacobo Vale, ¿a quién votas? A Laura A Laura La verdad es esto Muy bien Ay, ¿a quién vota? Sí ¿Qué vota? ¿Kakobo? ¿Walabya? ¿Walena? ¿Walena o Guaymana? Ni una votación No hay que ser los acusados Madre Pero un momento ¿Quién vota? ¿Kakobo? ¿Kakobo, un topo? ¿Qué está con Chakobo? Chakobo Chakobo, ¿Cuál? ¿Cuál es el acusado? ¿Quién cotas? Chakobo, ¿Cuál es el acusado? 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 2 ¿Vale? ¿Qué pasa? A ver, mira, mira, vale. ¿Usted aquí nota? ¿Ya está? ¿Ya está? Laura. 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 ¿Tú? Jacobo. Laura. ¡Uuuh! Hay un empate, ¿no? Un empate, yo tengo 8 votos, 4, 3 y 2. Pero vamos a preguntar a Jacobo. Jacobo, ¿el pueblo te ha gustado de que eres uno de los globos? ¿Puedes enseñar tu cartelito, por favor? ¡Oh! ¡Pueblo! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vamos a... El pueblo de la gata, pero vamos. Pero vamos a tener una idea buena. El brujo aún no va a hacer la poción de revivir. Se puede volver a salvar. Pero para eso tienes que dormir para que haya un pueblo de dormir. Si te quedas con los ojos abiertos para ver quiénes son los globos, ya se puede volver a revivir. ¿Vale? Se va a votar abajo porque el ladrón tengo que cambiar... Sí. ¿Vale? ¿Vale? Pues vamos a ello. ¡Pueblo duerme! ¿Tú verás? 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 No tiene ni idea de esta silla. ¿No? ¿Yo votar? ¿Tú verás? ¿Aún no me votar? ¿Estamos a los santos? A ver. ¿Aquí está? A ver. ¿De momento los nombres que han sonado? Laura y Aaron. ¿Algún nombre más? Natalia. ¿Y Natalia? ¿Tú verás? ¿No? ¿Puedo opinar porque él no está viendo? ¿No está viendo? ¿No está viendo? ¿Votar no puede votar? Pero sí que puedo opinar. ¿Y tu aparte de estar votado, este último voto? Y luego podrás dormir y opinar. ¿Vale? 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 He escuchado. Laura, Aaron y Natalia. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿El otro niño por ahí? ¿Aún? ¡Ojo! ¿Poranías cosas en la Laura? Claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡Oye! ¡No! 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 ¿Era jugado? ¿Seguro? Sí ¿Estás segura? ¡Levantadlo los tres cintos! ¡Por favor! ¿Todavía? En estas caritas hay un grupo con un ánimo ¡Nataliana! Tenemos cuatro votos para Natalia y dos votos para Candela Así que Natalia es la más votada y vamos a preguntar Natalia ¿Eres loco? ¡Aú! ¡Aú! ¡Bien! ¡Bien! Y gana el pueblo porque han ganado a los cuatro ¡Bien! 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 ¡Bien!